¡Hey! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capitulazo de ART chicos Y esta vez estoy en ART Genesis parte 2, pero les voy a enseñar a tamear los búhos que se encuentran en las montañas de ART Genesis parte 2 Así es como les digo, entonces lo que vamos a necesitar es una jaula como esta chicos Que tenga uno de ellos un poquito separados o los dos un poquito separados Por donde te pueda salir, porque lo que vamos a hacer para tamear este búho chicos Es hacer que nos persiga porque son altamente agresivos, altamente agresivos Y lo puedes ir a tamear así de la nada, o sea solamente tirarle flechas Pero es muy probable que esté herido, entonces tenemos que traernos uno que nos persiga, uno que esté bueno Y meterlo en esta jaula, ¿ok? Lo que vamos a hacer es entrar reciesísimo, dejar que entre, nos esperamos y le cerramos la puerta para que se quede adentro Entonces, lo que vamos a hacer chicos es ir por uno ahora sí, cuando lo traiga volvemos Muy bien chicos, son altamente agresivos y muy rápidos Así que lo que vamos a hacer es ir despacito nada más para no gastar estamina Porque este entrenador no está muy bueno Vamos a hacer que nos persiga porque ataca todo lo que está cerca de él Muy bien, creo que es hora de huir Uy, 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 rapidísimo Muy bien chicos, ya lo tengo cerca, cerca de aquí Vamos a dejar el peteranodon Yo creo que por aquí lo voy a dejar Voy a ver si me persigue a mí Por favor, sígueme Madre mía Es altamente agresivo A ver Que me sigas a mí, puerco No te lo traje para que esté tanqueando, ¿eh? Bueno Si no es de una es otra, pueden traerse un tanque, ¿eh? Si no es una es otra, vamos a ver Sobrevive, sobrevive, por favor peteranodon Se supone que estos tienen muy poquita vida Por eso le estoy haciendo bastante daño Bueno, pero me quedo contigo, compadre Te vas a quedar conmigo, claro que sí Te vas a quedar conmigo porque me mataste a mi peteranodon Pero te vas a quedar conmigo Cierra, 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 cierra Ahora eres mío, papucho Ahora eres mío, papucho Un peteranodon por un búho No suena mal, ¿eh? La idea Bueno, así era como se tenía que hacer desde un inicio Yo la caí un poquito Pero bueno, miren, no se puede ir Porque es como los argentavis Ya una vez que los estás a punto de tamear Se quieren ir Por miedosos, no sé Muy agresivos, muy agresivos Pero al final terminan siendo todos unos cobardes Ok, ok, no La cosa es que tenemos que seguirle tirando flechas Hasta que caiga noqueado Y después de eso, chicos Ya va a ser nuestro Vamos a ver Después de eso, vemos qué es lo que come, ¿ok? Y... ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Qué bonito! ¡Dormidito! ¡A dormir, chicuelo! Muy bien, su carne preferida Es la carne de cordero Y el pienso superior Por si acaso lo quieren tamear Entonces vamos a darle Carnita de cordero Para que se empiece a tamear Vamos a meterle la que tenemos Aquí hay muchos corderos La verdad Nargenes dispar de dos Entonces, listo Se tamea súper rápido ¿Qué cosas? ¿Es un nivel 50? Bueno, subió Debe haber sido como 40 y algo, ¿no? Entonces, chicos Lo que tenemos que hacer ahora Para conseguir su montura es Bueno, se los voy a decir rápido Porque la verdad Todavía no soy nivel 61 en este mapa Entonces Se supone que tienes que llegar al nivel 61 Y vas a tener que tener 150 de queratina O chitina Lo que sea O fragmento de corazón De caparazón, perdón, dice Dice 185 de fibra Y 350 de piel Y con eso la puedes fabricar ¿En dónde? Pues en la herrería Según lo que dice aquí Ok Entonces, listo, chicos Vamos a sacarla Y se la pongo para mostrarle Todas las habilidades Vamos a ver Se supone que esta es la montura, chicos Vamos a ponerla sobre Y... ¡Ship! Se le colocó bastante bien, ¿eh? Vamos a darle de reversa Y salimos de esta cosa Una de las mejores trampas Para aves La neta Porque cuando los estás a punto de tamear Pues se intentan ir Y eso es un problema Entonces Se supone que vuelan súper rápido Vamos a ver Eso es lento Y eso es ir rápido ¡Ah! Bastante bien Se supone que tienen también un control Como... Mmm... No, no, no Tienen un control Pues decía Según que eran como los... Como los grifos Su manejo Pero no Al parecer no es cierto Eso es más parecido Al de los Argentavis Que solamente van hacia adelante Está chulo Está chulo Aunque siento que va un poco más rápido Pero todavía tienen un poder, chicos Que es de curación Que... Que tú puedes hacer esto Mira, pum Te congelas Y si está cerca de ti O debajo de ti Lo puedes curar Y eso está muy chulo, ¿eh? Ahora vamos a ver los golpes ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! Golpea con las patitas Igual que el Argentavis Nada mal ¿Tienes algún otro golpe? No, me parece que no Solamente la patita Y ahorita vemos Si tiene algún poder especial Si puede cargar o algo Energía Creo que se le acabó Bastante rápido Pero tal vez fue por el poder que hice Eso sí puede ser, ¿eh? ¡Uy! Si haces el poder de congelación En el aire Caes y congelas las cosas Que están a tu alrededor ¡Qué machín! A ver, vamos a hacerlo de nuevo Porque sí me gustó Y... ¡Pum! Ah, vaya Creo que debió haber sido más cerca, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Es cuando lo toco ¡Nice! ¡Qué hermosura! Puedo congelar cosas Me encanta, me encanta Los dejo ahí un ratito Ahora vamos a ver Si puedo levantar algo ¡Oh! Tengo visión nocturna ¡Qué onda, loco! ¡Qué onda, loco! ¡Nice! Esto está chulo Está chulo, ¿eh? A ver Ah... Ah... Bueno, creo que cargar No puedo No, solamente golpeo Pero igual No, o sea Tengo visión nocturna, locos Tengo visión nocturna Y puedo congelar las cosas A ver Quiero ver si desde abajo Puedo congelar ¡Oh! Todo lo que está cerca de mí Se congela Y dura el tiempo Dura más tiempo que yo Porque eso se desquita solo Cuando se me acaba la energía Me parece ¡Uy! Consume mucha energía Pero no importa Está hermoso este bu Está hermoso Me encanta La neta, chicos Es increíble Y creo que también tenía una caída ¿No? Que tenía una caída súper fuerte Hacia abajo A ver ¡Sí! ¡Pum! Y... Bueno, no sé si hace daño Pero vamos a verlo A ver, vamos a caer arriba Del pulmonoscorpio este ¡Maja! ¡Sí, sí, sí! Se hace daño Se hace daño No salen los numeritos Pero igual es que por la configuración Así Entonces, chicos Yo creo que aquí congeladitos Me despido de todos ustedes Por favor, denle like Compartan, suscríbanse Si les gustó un búho Consíganselo Están bastante, bastante chulos Tienen muchísimas habilidades Si me lo preguntan Y es increíble A mí me gustó Una chula, una chula Así que pues nada, chicos Ya me despido Ahora sí Por favor Ahora sí me despido Con un tremendo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!